y le dé más garantías al ciudadano que a los criminales. Hemos visto cómo se han venido tomando el orden y el territorio nacional y cómo se ha venido desfortaleciendo a nuestra fuerza pública, a quienes queremos, a quienes admiramos y a quienes vamos a seguir respaldando. Y frente a ese tema, será importante también decir y anunciar que estaremos muy atentos a las negociaciones que hoy se llevan dentro de la cárcel de Itagüí, de máxima seguridad de Itagüí, donde están gran parte de los cabecillas que capturamos en ese momento en nuestra administración y que hoy están sentados en una mesa de negociación con el gobierno nacional. Lo primero que hay que decir es que jamás un proceso de paz puede ser utilizado con fines políticos para destruir con mentiras a una oposición democrática. Y estaremos atentos a ello. Pero también yo quiero dar un mensaje a quienes hacen parte de la mesa. Lo primero es que qué bueno que la ciudadanía sepa qué es lo que se está discutiendo. Qué bueno sería que nosotros, que comenzamos un gobierno y tenemos la responsabilidad de garantizar la seguridad en nuestra ciudad, sepamos qué es lo que se está discutiendo. El gobierno nacional tiene unas competencias. Nosotros, como alcaldes, tenemos otras. El gobierno nacional tiene la competencia de tener un proceso como el que tiene. Eso está bien, pero nosotros tenemos el derecho de conocer que se discute. Lo primero que yo pediría es que dentro de esa mesa de negociación se incluyan a las víctimas de nuestra ciudad, de esas organizaciones criminales y que tengan haciendo allí. Y yo quiero decirles a quienes están allá en dicho proceso, que si realmente tienen voluntad de paz, mi mensaje es muy claro. Dejen de asesinar ya, dejen de extorsionar ya, dejen de reclutar ya a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros jóvenes, liberen ya a todos los niños, niñas y jóvenes que tienen sus estructuras criminales, dejen de robar y dejen vivir tranquila a la gente. Mi mensaje es claro. ¿Quieren la paz? Demuéstrenlo. Mi mensaje es claro. Si existe un marco jurídico que le permita al gobierno nacional lograr un acuerdo con estructuras criminales o un sometimiento, una política de sometimiento con esas estructuras criminales, que son competencia del gobierno, que lo hagan de cara a la ciudadanía. Y si realmente tienen esa voluntad de paz, mi compromiso a partir de hoy, de este preciso momento, como alcalde de Medellín, es que yo me encargo de todos y cada uno de los jóvenes que hagan parte de esas estructuras criminales, para que jamás en su vida vuelvan a empuñar un arma, para que vuelvan a la vida civil y para que tengan oportunidad en educación, en empleo, en formación o en emprendimiento, y que puedan rehacer sus vidas y que nuestra gente viva por fin tranquila. Ese es mi compromiso.